Gracias, Presidenta. No, simplemente aportar al proyecto de la Senadora Duré, que me parece buenísimo poder empezar a hacer concientización respecto de este tema. Ahora, hay un punto en el que creo que todos como legisladores nos tenemos que comprometer, los que estamos y los que vendrán, respecto de modificar la ley de adopción. Es demasiado burocrática, tiene muchísimas trabas. Entonces, las personas verdaderamente que tienen la intención, la emoción de poder adoptar a un niño, cualquiera sea su edad, porque entiendo y es real lo que sucede, que los niños mayores no tienen una capacidad de adoptantes como si los menores de dos años, pero creo que hay que trabajar en conjunto y coordinadamente las distintas fuerzas políticas para modificar la ley de adopción y que no sea tan burocrática como hoy está, porque no funciona y porque verdaderamente los chicos quedan al medio de una trampa que los deja a ellos sin familia y sin desarrollo humano, y sin desarrollo educativo desde el punto de vista de la salud y todo lo que concierne al desarrollo de una persona. Simplemente agregar eso y por supuesto que vamos a acompañar esta iniciativa. Gracias.